¿Qué actuaciones está llevando a cabo la Junta de Castilla y León para que el Gobierno de España desbloquee el desarrollo de las mismas? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero del Fomento. Muchas gracias, señora presidenta. Como primera aproximación a su pregunta, decirle que todas las reuniones, encuentros que tenemos la Junta de Castilla y León con el Ministerio del Fomento, en todas se manifiesta, se exige, se reclama, se hace un seguimiento de las infraestructuras del Estado en Castilla y León, exigiendo presupuestos, exigiendo agilidad en la tramitación. Somos sabedores de la importancia que tienen las infraestructuras del Estado en Castilla y León como parte del desarrollo social y de la comunicación. En el concreto caso de las viarias, 5.500 kilómetros de carteras por donde circula el 68% de los usuarios de esas vías. El actual ministro, el nuevo ministro del Fomento, una de sus primeras visitas fue a Castilla y León, donde el presidente hizo un repaso de cuáles son las prioridades para Castilla y León, para la Junta de Castilla y León de las infraestructuras del Estado. Una de ellas era la A76 de Ponferrada Aurense. Y el propio presidente del Gobierno ha estado hace poco, Mariano Rajoy y León, donde ha dejado claro y patente el compromiso político para llevar adelante esa infraestructura. Por lo tanto, estamos en la exigencia, en el control y la vigilancia de que sea así. Gracias. Gracias. Para un turno de réplica, la señora Acevedo Rodríguez. Muchas gracias, presidenta. Qué gallardía dialéctica la suya, señor consejero, porque en el Bierzo nos parece que estas infraestructuras están en un proceso de hibernación, señor consejero. Mire, la A76, la autovía por Ferrada Aurense, nos la llevan ustedes vendiendo desde tiempos inmemoriales. Nos la han vendido. Vamos, desde por tramos, por licitaciones, por fase de información pública, por porciones, por mitad y por cuarto y mitad. Pero la Nacional, 120, Ponferrada Aurense y sigue tan lozana como siempre. Y no le atisbo yo fecha de caducidad, señor consejero. Y, además, quiero recordarle esa famosa foto en el barco de Valdehorras del presidente Herrera, el 9 de diciembre del 2015, con el presidente Feijó. Sí, no estaba usted, no salió en la foto, señor consejero. Pero allí estaban. El presidente Herrera y el señor Feijó dijeron, en un alarde de euforia, las obras van a empezar en 2016. Y, claro, sería el espacio temporal de semejante verbalización, era que estábamos en campaña electoral. Y con sus días y sus noches locas, que diría mi compañera Ana Gudíed y el Mencía del Bierzo, que espero que si bebieron fuese Mencía del Bierzo, que todo lo arregla y el optimismo que desborda por doquier. Mire, usted, señor consejero, sabe que la autovía A76 es esencial para la comarca del Bierzo, porque nos une con el barco de Valdehorras. Y porque es necesario este enlace con Galicia y el norte de Portugal para con el corredor astrántico. Usted sabe que permitiría un mayor desarrollo de la industria pizarrera, del sector agroalimentario, de nuestras 120 empresas exportadoras, que verían un camino para ir de la mano de la exportación. Porque usted sabe, y lo sabe muy bien, que la A76 en Orense conectaría con la A52, con el puerto de Vigo directamente. Y ahí sabe que se han abierto nuevas vías de exportación con Estados Unidos y con Asia. Y eso sería un revulsivo importantísimo para la comarca del Bierzo. Por favor, mayor compromiso con la A76. La conexión ferroviaria del AVE, la última manifestación, nos ha dejado aislados al Bierzo, señor consejero. Usted sabe que la Junta de Galicia ha luchado por la conexión del AVE de Orense a Lugo y Monforte de Lemus. Y lo han conseguido, señor consejero, por favor. No podemos quedarnos aislados. Usted sabe que nuestras infraestructuras están obsoletas. Es que es necesario una línea de mercancías y de pasajeros entre Orense y Poncerrada. Es estrictamente necesario. Y mire, importante para el puerto seco de Toral de los Vados y para el Ciloc de Poncerrada. Y mire, se lo suplico, señor consejero. ¿Conoce usted, o Eixo do Atlántico, esa asociación que aglutina a alcaldes y cargos públicos de todos los colores? Se van a reunir en breve y le suplicamos que usted se persone así, se persone allí. Por favor, le llevo yo la invitación a donde usted quiera, a la consejería Valladolid, a León. Pero, por favor, señor consejero, no nos haga perder este tren más en el Bierzo. Por favor, que lo necesita. Señora Acevedo, termina. Muy bien, muy bien. Déjame, apagame. Apague el micrófono, por favor. Apague el micrófono. Señora Acevedo, retiramos la palabra que ha dicho usted, entiendo. Para dúplica tiene la palabra el señor consejero de Fomento. Entiendo y disculpo, señora Acevedo, su pasión, porque, lógicamente, es un problema preocupante y nos preocupa a todos. Pero, mire, hay que tener un poquitín de memoria, más precisión y, a lo mejor, la intervención, que es muy interesante y clavada de algunas expresiones coloquiales que han suscitado gracia. Hay que tener más precisión. Mire, el único gobierno que ha hecho por esa autovía 76 ha sido este gobierno. Porque el gobierno anterior a este, el gobierno del Partido Socialista, el gobierno de ustedes, no hizo absolutamente nada por la 76. No había ni un dibujo de esa autovía, ni un dibujo. El gobierno que ha hecho un esfuerzo, y ahora le voy a relatar cuál es, es este gobierno. Porque una autovía, señoría, no se hace de hoy para mañana. Tiene unos trámites técnicos y administrativos de varios años. Por lo tanto, si hubiera empezado el gobierno anterior a trabajar, otro gallo nos contaría con las 76. Al día de hoy, hoy, en el tramo que es más interesante para los intereses económicos y sociales del Bierzo, que es el de Ponferrada o Barco de Valdearras, hay tres subtramos que están en un estado avanzado de tramitación. Que no es un estado avanzado de tramitación de un año, es de varios años. Y he sido testigo como subdelado del gobierno y como del lado del gobierno de todo el proceso de trabajo que tiene esta infraestructura. En el primer tramo de Villamartín de la Abadía a Requejo, que es el primero desde la zona del Bierzo, 7,6 kilómetros, hay un proyecto ya realizado. Proyecto realizado con 35 millones que va a salir de información pública. En el segundo tramo, que es el tramo de Requejo a Veiga de Cascallá, un tramo complejo con la sierra, ya sabe, de la encina de la lastra, muy complejo, de más de 200 millones de presupuesto. Ese tramo tiene, desde junio, adjudicado el contrato de servicios para realizar el proyecto de trazado. Y en el tercer tramo, desde la Veiga de Cascallá hasta el barco de Valdehorras, un tramo de en torno a 8,3 kilómetros, tiene, desde julio, publicado el proyecto de trazado y la relación de propietarios para iniciar las expropiaciones. Un tramo de 49,6 millones de presupuesto de expropiaciones y de obra. En definitiva, tres tramos absolutamente avanzados en trámite desde que este gobierno empezó a trabajar en ellos, desde el año 2012, porque antes no se había hecho absolutamente nada. Y, en consecuencia, sin solución de continuidad, sigue su tramitación. Pero le insisto, si el gobierno hubiera empezado antes y el gobierno anterior, otro gallo nos cantaría hoy con la 76. Estaremos vigilantes, estaremos pendientes, estaremos con observación permanente, pero ahora mismo el compromiso del gobierno manifestado por el propio presidente del gobierno en León y en el Bierzo es claro y está siendo cumplido estrictamente. Gracias.